¿Qué tal? Bienvenidos a este video. En el video pasado vimos cómo instalar Minikube en nuestro sistema. El día de hoy les voy a explicar qué es Minikube. Minikube es un ambiente local de Kubernetes que nos permite crear clusters e interactuar con todos los componentes de una instalación de Kubernetes en forma. Esta instalación de Minikube es bastante útil porque es ligera y porque nos permite aprender y desarrollar para Kubernetes. Minikube no es recomendado para ser utilizado en ambientes de producción porque está precisamente diseñado para desarrollo, no para ambientes productivos. Entonces, ¿qué necesitamos para instalar Minikube? Lo básico es al menos dos núcleos de procesador, 20 GB de disco duro. 2 GB de RAM en sistema. Pueden ver aquí tengo casi 8. Y sobre todo, necesitamos un ambiente de virtualización. En mi caso, utilizo Docker. Como pueden ver, el servicio o el demonio está activo y entonces se cumplen con todos los requisitos. Es por eso que sí pude instalar Minikube en mi sistema junto con CubeCTL. Y si yo hago Minikube, CubeCTL, GetPods, pueden ver que mi clúster está corriendo como se espera. Entonces, básicamente Minikube es un ambiente local de Kubernetes que nos va a ayudar para aprender y para desarrollar en el ambiente de Kubernetes. Espero que les haya gustado y les sirva. Saludos.